Solo queda una Van Helsing en el mundo. Es Lidia. Y soy yo. ¿Sí? Vengo por el anuncio. Trabajo sola, actúo sola. ¿Y? Es mi debilidad. Es mi fuerte. Desde el primer día me hice valer en esa casa. Soy Jorge el vampiro. Black Morlock. Ay, osito. ¿Me hablaste? Ay, son adorables. ¿Se vio como consejo? Dírenme los ojos y dígame toda la verdad. Usted se lo buscó.